Ciudad de México, El Universal. Guión Tras permanecer tres meses en prisión, Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, fue dejada en libertad tras pagar una fianza de cerca de 1.5 millones de pesos. Fuentes ministeriales informaron que la mujer, detenida en mayo pasado, abandonó la noche del jueves el Penal Federal Femenil de Morelos, sin embargo, seguirá su proceso en libertad por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En junio pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Iván Seferín Hernández, la vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, la relacionan con una red de 73 empresas en la que habría lavado más de 1.000 millones de pesos. De acuerdo con el gobierno federal, la esposa del Mencho se encargaba de administrar los recursos financieros del grupo delictivo. Y su captura se efectuó durante un operativo implementado por elementos de la Marina Armada en el municipio de Zapopan, Jalisco, en los que no se realizó ningún disparo. La captura de la presunta operadora financiera se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero, por lo que fue trasladada en el helicóptero de la Armada de México al Penal Federal número 16, ubicado en Morelos. Diversas investigaciones del Gabinete de Seguridad identifican a Rosalinda N. como hermana de los operadores financieros de la agrupación delictiva denominada Los Quinis, fundada por Abigail González Valencia, detenido en 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Gracias!